Bueno, volando para Fente con Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo vamos? Bien. ¿Qué tal la experiencia de volar para Fente? Muy chévere. ¿Y te está gustando o qué? Sí. Ah, bueno, Daniel, perfecto. Y ya casi, próximos a hacer la aproximación, estamos haciendo la aproximación ya. Perfecto, Daniel. Buenísima. Bien, Daniel, trata de llevar el... a ver cómo te vas. Sí, llévalo ahí. ¿Viste? Pero ahorita te lo paso. ¿A qué lo vas a llevar? ¿Listo? Y lo tienes ahí. Es cuando te arrepentemos. Seguimos filmando. ¿Listo? Llévalo ahí. Con las dos manos si quieres. Buena, Daniel. Pueblo de la pata amarilla. La cámara hacia adelante. Sí, pero adelante tú. Eso, muy bien. Qué santo, ¿cómo vas tú? ¿Cómo vamos? Bien. Aquí con mi copiloto, Daniel. Bien. Buenísimo. Sí, me chévere. Uh, uh, uh. Muy bien. Muy bien. Aterrizar, más a subirlazo. Entiendo lo que más puede que esto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, bueno. Muy bien. 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 Las piernas ¡Muy bien! ¡Buena, Daniel! Aquí ya se han realizado ¡Muy buena! ¡Buena, Daniel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente aterrizaje, excelente despegue! ¿Qué tal el vuelo? ¡Súper chévere! ¿Te gustó mucho? ¡Sí! Bueno, espiámonos de la cámara. ¡Chao! ¡Chao!